Hola Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, realmente, bueno, un éxito. Se acercaron todas las familias, los vecinos. En realidad, nuestro objetivo es abrir las puertas de la escuela para mostrar qué es lo que los chicos hacen. Vos estuviste filmando todo lo que ellos trabajan. Valorar un poco el trabajo previo de una kermés, porque los chicos utilizamos el juego como una herramienta de enseñanza y de aprendizaje. Ellos eligen los juegos que van a mostrar, que van a poner en la kermés, participan las familias. Hay un aprendizaje de todos los juegos que sus abuelos por ahí... Una integración, digamos. Una integración, ellos llevan, trasladan a su infancia lo que jugaban y, bueno, los chicos aprenden de todo eso también. Realmente, bueno, es abrirse a la comunidad, es que participen las familias, es fortalecer vínculos. Bueno, es, no sé, una kermés me parece que se hace con todo el placer de la diversión, la creatividad y la unión, sobre todo. Bueno, sorteos para el final y cierre con mucha música. Mucha música. Estuvimos, participaron tres, tuvimos tres eventos artísticos. Participó Lorena Barril con canciones de folclore. Participó Amalia Butrich con el grupo del Centro de Jubilados, haciendo un baile de zumba, uno o dos bailes de zumba. Y participó este cuarteto que se llama, creo que... Ay, no recuerdo el nombre, pero los Rejuntados, me parece. Rejuntados. Cuarteto Tropical. Para el cierre a todo trapo. Para el cierre a todo trapo. Además, todo voluntariamente, realmente una colaboración estupenda de estos artistas. Mucha colaboración de todos los comerciantes de Varadero, porque tuvimos hamburguesas donadas, el pan es donado. Todos los premios fueron, creo que más de 30, 40, todo donado de los comerciantes de Varadero. Y también nos ayudó mucho la municipalidad, porque nos cortaron la calle, nos pusieron iluminación, nos armaron el escenario para que nosotros pudiéramos traerlo. Para disfrutar. Para disfrutar. Así que, bueno, feliz y, bueno, por mucho más. Queremos patentar esta kermés para el cumpleaños de la escuela. Exactamente. Estaría bueno que se ponga como fecha también para que se suba, siga sumando más gente también, ¿no? Sí. Nosotros en el 2019 hicimos uno con muchísimo éxito. Y, bueno, estaba la calle llena. Hoy coincidió que hubo muchos eventos en Varadero de escuelas. Entonces, bueno, esto quita un poco de... 80, número 8, 0. De habitantes y de personas, ¿no? Pero, bueno, otra vez lo vamos a coordinar un poco mejor.